Muy buenas amigas y amigos, mirad, en esta ocasión vamos a preparar una receta de repostería italiana, concretamente unas galletas de requesón. Ya os adelanto que son muy poquitos ingredientes, muy fáciles de preparar, pero que el resultado estoy seguro que os va a sorprender. Bueno, mirad, vamos con ello. Bueno, los ingredientes, aquí tenemos 200 gramos de requesón, los vamos a echar en nuestro bol. Siguiente, mirad, 90 gramos de azúcar, al bol también. Más ingredientes. 80 gramos de mantequilla. La tenemos a temperatura ambiente. Aquí tenemos dos yemas de huevo, también para dentro. Aquí, una cucharadita de postre de esencia de vainilla. Si os gusta el sabor más fuerte, le ponéis más. Si os gusta más suave, menos peso al gusto. Pero tened en cuenta que lo que es en cuestión de ingredientes, la cosa tiene que ir compensada. ¿Por qué os digo esto? Porque si ponéis, lógicamente, mucha esencia de vainilla, vais a tapar el sabor del resto de ingredientes. Mira, esta es la cucharadita de postre que yo uso para medir. ¿Vale? Pero lo dicho, al gusto. Un tercio de esa cucharadita de sal. Ya sabéis que la sal, en este tipo de preparaciones, potencia los sabores. Ahí estamos. Y por último, una cucharadita colmada de levadura tipo royal. Se lo ponemos. Y ahora, pues nada, con la ayuda, por ejemplo, de un tenedor, vamos a integrar todos los ingredientes. Llegará el momento que tendremos que usar una batidora. Vamos a darle caña y cuando tenga la textura que tiene que tener, os lo muestro, para que veáis cómo queda. Vamos al lío. Bueno, amigos, mira, ya lo tenemos perfectamente integrado. Como lo veréis, se queda hecho, pues una crema, una crema suavecita. Vamos a retirar la batidora, que ya no nos va a hacer falta. Y ahora el último ingrediente. Aquí tenemos 250 gramos de harina. Es harina de uso común. Se lo vamos a integrar. Y bueno, ahora hay que amasar hasta que obtengamos una masa fina y homogénea. Ya os digo que vamos a terminar amasando en nuestra encimera, con las manos, con lo cual, lo que os digo siempre, las manos, por favor, perfectamente limpias. Vamos a amasar y cuando la tenga terminada, os muestro la textura que tiene que tener. Bueno, pues esto ya lo tenemos, amigos, mirad. Esta es la textura que buscamos. Suavecita, pero firme. Y no se pega para nada en nuestras manos. Bueno, pues esta masa la vamos a meter otra vez al árbol. Y la vamos a dejar reposar unos 10-15 minutos, mientras fregamos todo lo que hemos manchado y preparamos el siguiente paso. Ahora estoy con vosotros. Bueno, amigos, ya lo tenemos todo preparado para el último paso. Y el último paso, pues lógicamente, no es otro que ir estirando la masa, cortándolo con los moldes que tengamos. Podemos cortarlo con un molde en forma de flor, redondo con esas ondulaciones, con liso, o cuadrados, también los tengo, o de animales. En fin, eso ya a vuestra elección. Pero recordad que cuanta más variedad ofrezcáis, si la vais a preparar para el negocio, mejor. Porque al fin y al cabo, todo entra primero por la vista. Bueno, pues nada, lo dicho, esto es tan sencillo como, vamos a echar un poquito de ayuda sobre nuestra encimera. Vamos a coger una parte de la masa, no hace falta que empecemos trabajándola toda. La estiramos con la ayuda de nuestro rodillo. Yo lo tengo puesto al rodillo unos separadores de 6 milímetros, medio centímetro, un poquito más. Si la queréis hacer un poquito más gruesa, sin problema. Recordad que tiene polvo de hornear y que vale a crecer un poquito. Bueno, esto es tan sencillo, ya os lo he dicho. Voy a ir estirando la masa. A deciros que ya tenemos el horno precalentando, ¿vale? Temperatura 180 grados. Tiempo de horneado aproximado entre 30 a 35 minutos. Aunque ya sabéis lo que os digo siempre. Cada horno es un mundo. Bueno, pues ya la tenemos estirada. Molde y a ir cortando. Y a medida que cortemos, las podemos ir poniendo sobre una bandeja. Mirad. Una bandeja en la que hemos puesto para prepararlo. Pues nada, la vamos poniendo ahí. Y así hasta que tengiremos la masa. No tiene más misterio. Bueno, amigos. Pues mirad. Nuestra primera bandeja ya la tenemos preparada. ¿Qué os parece? Y ahora, pues lo dicho. Nos vamos al horno. 180 grados. Unos 30 a 35 minutos. Variedad de cortes, de figuras. Deciros que luego, una vez que las saquemos, pues... La creatividad de cada uno. Las podéis pincelar con chocolate negro, con chocolate blanco. Echarles, por ejemplo, unas chispitas de chocolate de coloridos para encima. O almendra picadita. Incluso un poquito de miel, con sésamo. Cread variedad. Si creáis variedad, porque lo vais a hacer para la venta, siempre, siempre vais a vender mucho más. Lo dicho. Nos vamos al horno. Cuando estén, os las enseño. Bueno, amigos. Nuestras galletas de requesón llevan exactamente 30 minutos en el horno. Lógicamente, yo ya las he mirado. Y os puedo decir que están perfectas. Y el olor que tenemos en la cocina y en el resto de la casa, pues imaginaoslo. Voy a sacarlas y os las enseño. Bueno, y aquí las tenemos. Mirad, mirad qué espectáculo. Cómo huele, madre mía. Mirad, os voy a enseñar una por debajo, para que veáis cómo están. Mirad. Qué colorcito que tienen. Son unas galletas, ya os digo, repostería italiana. Son tipo bizcochadas. No son las típicas que cruje. Esta es más, mirad. ¿Veis? Madre mía. Que me quemo, que me quemo. Pero esta me la voy a comer yo. Y ya sabéis lo que os he dicho. La variedad está al gusto. Las podéis pintar con chocolate negro, chocolate blanco, chispitas de chocolate de colores, almendra picadita. Yo en este caso, solo las voy a poner cuando se enfríen un poquito. Una capa muy finita de azúcar glas. Pero ya estoy deseando grabarles el diente. Probadlas y dejadme abajo en los comentarios qué os han parecido. Nos vemos en una próxima receta. Que la disfrutéis.